Buenas tardes, buenas noches para todos nuestros queridos oyentes. Nos encontramos aquí en contexto de Cambalache Internacional, el programa de Marcos Iacobelli desde México, pero nosotros desde la Argentina, como acaba de decir Marcos, para hacer nuestro pequeño aporte desde la producción radial Consciente Colectivo de parte de la ONG Conciencia Solidaria desde la Argentina. Mi nombre es Matías Ruiz, le acompaña la licenciada Luciana Gaviardo, presidente de Conciencia Solidaria ONG, y el día de hoy, en este encuentro donde hablamos acerca de problemáticas socioambientales de la región y del mundo, nos vamos a enfocar en la problemática megaminera en la Argentina en particular, en varias provincias de la República Argentina. Así es, y buenas tardes, noches, para quienes nos están escuchando en México, en Argentina y en diferentes puntos del mundo. Muy buenas noches, compañero Marcos Iacobelli. Como decía Mat, esencialmente estamos o venimos trabajando, si bien diferentes problemáticas ambientales, este último programa, el anterior al actual que estamos hablando en el día de hoy, estuvimos hablando sobre lo que es la megaminería. La megaminería como forma de extraer metalíferos de diferente índole, metalíferos incluso radiactivos para diferentes tipos de industrias, y en gran escala, por eso megaminería, megaminería hidroquímica justamente por la utilización de tóxicos y grandes cantidades de agua pura que se quitan o se le restan a las actividades regionales, económicas de las provincias, justamente en el interior del país, sobre todo en la Argentina profunda, así como también ocurre en diferentes países de Latinoamérica y el mundo, Entonces hablamos de agua y hablamos del uso de tóxicos. Y también hablamos en el último programa, no solamente sobre la utilización de insumos de lo que normalmente se llama recursos naturales, y en este caso lo consideramos bienes comunes, sino que además hay consecuencias, generan pasivos ambientales, filtraciones de agua con tóxicos, se rompen los diques de cola, que son estos diques donde están los desechos de la industria megaminera, se producen derrames, la voladura de montañas emana gases que son algunos llamados las hijas del radón, justamente de este elemento que termina siendo nocivo para las vías respiratorias, que pulula en el aire, que viaja con vientos muy leves, más de 700, 800 kilómetros, y que son elementos radiactivos. Entonces, la actividad megaminera, por donde se la mire, no reditúa, no es, digo, no reditúa para quienes estamos en zonas, en tierras, en territorios, que padecemos el flagelo extractivista. No hablamos que no les redituara a las empresas. Particularmente, hoy queremos mencionar un tipo de extractivismo que se viene desarrollando, si bien en muchas partes del mundo, lo vamos a focalizar también en Argentina. Sabemos que en California, Estados Unidos, en China, sobre todo, que es quien está a la cabeza de este tipo de industria, se trabaja, pero particularmente queremos hablar de algo que se conoce como tierras raras o lantánidos en Argentina. Y estos lantánidos o estos yacimientos de tierras raras, vamos a empezar a dilucidar un poquitito qué son, de qué se tratan. Cuando uno busca o salen notas o informes, generalmente se manifiesta que hay poca información sobre este tipo de yacimientos de tierras raras, en particular en Argentina. Y que, desde hace unos cuantos años, si bien hace bastante tiempo que se han descubierto, los elementos particularmente, que ya los vamos a puntualizar cuáles son, tienen un valor que va increscendo en la industria electrónica y de lo que conocemos como internet. Las formaciones de estos elementos datan de unos 390 millones de años y, como decía, ya hace bastante que se descubrieron, lo inició un finlandés, Johan Gadoli, que los descubre en 1784. Estas tierras raras, como venimos mencionando, recibieron su nombre por la apariencia que tienen, que es una especie de grisáceo terroso, justamente por el color de los óxidos. Y que tiene también una composición química y por el bajo número atómico. La mayoría de los descubrimientos que se hicieron, más allá de lo que este finlandés, Johan Gadolin, descubrió en 1784, se dio a finales del siglo XVIII, pero la parte grosa fue a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Son definidas estas tierras, estos lantánidos, como un grupo de elementos químicos que están formados o conformados por el escandio, el hitrio y los quince lantánidos. Son 17 elementos de la tabla periódica. En Argentina, particularmente, tenemos yacimientos. En Catamarca, y después vamos a hacer un comentario bien importante, porque es una denuncia que está recientemente hecha y publicada, se extrae particularmente del yacimiento bajo la lumbrera. En Salta, trabaja la empresa canadiense Arta Resources. En San Luis, la canadiense Wealth Minerals y en Santiago del Estero, en el año 2005, los geólogos del CONICET descubrieron en Jacimampa, en la sierra de Sumampa, lo que se podría confirmar como un yacimiento, posiblemente el más importante que tengamos en el país, en Argentina, pero de tierras raras livianas. Es decir, hay una diferencia entre las tierras raras pesadas y las livianas. Las livianas están compuestas, en particular en este yacimiento, por el Lantano, el Serio, el Escandio, el Hitrio, que ya lo habíamos nombrado, el Neodimio y el Prometio. Tienen unos nombres, así como decimos tierras raras, tienen unos nombres bastante poco cotidianos o comunes. Estas tierras se encuentran dispersas sobre la corteza terrestre en cantidades insignificantes, por eso también un poco el nombre. Y son dos los minerales que contienen en una mayor concentración, la monacita y la vatsnacita. Las propiedades distintivas que tienen estas tierras raras, como decíamos hace un rato, se deben a su estructura atómica. Y no es desconocido, hablábamos recién de la Segunda Guerra Mundial, pero que las principales potencias mundiales consideran que algunos de estos elementos son estratégicos. No hablamos solamente por el Internet o ciertas aplicaciones tecnológicas, sino más bien de tecnologías modernas. Estamos hablando sobre la óptica, las pantallas LED, la iluminación, los imanes y también las baterías portátiles. Se utilizan también como catalizadores en los procesos de refinamiento del petróleo. Atención acá, porque acá ya empezamos a percibir los usos interconectados con diferentes industrias, si bien en general es la industria extractivista, pero sí en específico con otras que van tomando su característica propia. También se aplican en la tecnología en relación a la fabricación de cerámicas y atención aquí en la industria militar. De los óxidos de las tierras raras, de los que se llaman ríos, los más demandados son el neodimio, el pracedominio y el disprocio para la confección, que son, como decíamos hace un rato, de imanes permanentes que son usados en los generadores de turbinas eólicas. Por eso vale aclarar siempre que hay una proporción o una parte de quienes estudian la cuestión de las energías alternativas, que mencionan que tampoco las energías alternativas renovables, en tanto todo el circuito proceso de conformación de los dispositivos justamente para generar esta energía, son 100% limpios y que también provienen de industrias, como lo mencionan acá en este caso, los generadores de las turbinas eólicas que utilizan materiales que provienen de la megaminería. Pero de todas maneras, cabe destacar que cualquier acción antrópica, es decir, cualquier emprendimiento humano genera impacto o daño sobre el ambiente. Entonces, siendo que la humanidad tiene esta tendencia permanente a generar impacto y generar daño, yo creo que tenemos que ir despejando este tipo de cuestiones y decir, bueno, del daño, ¿cuál es el menor? Sobre todo en situaciones como venimos charlando en otros programas, cambio climático, una especie de no poder tener un punto de retorno y donde hay procesos particulares como el deshielo, entre otros, vienen como sin la posibilidad de hacer una reversión que consideremos significativa. Entonces, si bien sabemos que todo genera impacto, bueno, vamos a ir por lo que genera menor impacto y sería lo conveniente. Entonces, volvemos a un poco a la definición. Calificadas como raras, justamente, porque es difícil encontrarlas en su forma pura, sabemos que, de todas maneras, la abundancia de este tipo de elementos es en la corteza terrestre relativamente alta. Decíamos que se agrupan estas tierras raras en ligeras y en pesadas. en el caso de los lantánidos que se suelen clasificar, que era sobre las que veníamos hablando en primera instancia en tierras raras ligeras, tenemos el lantano, el serio, el praseodimio, el neodimio, promesio y samario. Y en las tierras pesadas tenemos el europio, el gadolinio, el terbio, el disprocio, el olmio, erbio, tulio y terbio y lutecio. Son 17 elementos que se consideran tierras raras, 15 elementos en la serie de lantánidos y dos elementos adicionales que comparten propiedades químicas que son similares. Nosotros mencionábamos a China hace un rato y sabemos que a partir del año 2000 este país, el gran país asiático, produce más del 90% de la demanda mundial de tierras raras y que esto le llevó a mantener conflictos con Estados Unidos porque, por supuesto, en el caso de la tecnología, incluyendo lo que es tecnología de aviación de guerra en Estados Unidos, necesitan de estas tierras para generar los materiales y esta disputa que se generó entre estos dos gigantes, Estados Unidos-China, a través de la, o por medio de la cual Barack Obama salió a hacer declaraciones muy fuertes y a denunciar que China en definitiva estaba jugando con los precios de los lantánidos por ser prácticamente el monopolista en el manejo de este tipo de elementos o de este tipo de minerales, de este tipo de recursos. Cuestión que intensificó las tensiones entre estos dos gigantes de occidente y de oriente. Vale destacar que estas complicaciones, tal vez políticas económicas que generan las tierras raras, quienes saben del tema y quienes nos dedicamos a observar la realidad desde lo socioambiental, por decirlo de alguna manera, sabemos que tanto los lantánidos o las tierras raras en general, conjuntamente con el agua son el eje de las principales disputas internacionales de hace un tiempo a la fecha. Ya con el agua lo hemos charlado en diferentes programas, sabemos sobre todo ahora que está cotizando o comenzó la cotización en bolsa de este bien común, hay cuestiones que se van a recrudecer, pero tanto el agua como las tecnologías que dependen de este tipo de elementos minerales sabemos que van a traer conflictos cada vez más contundentes, pero recién hablamos en el caso de Barack Obama enfrentado denunciando públicamente la actitud de China donde no solamente se han bajado los precios, manejan el monopolio prácticamente al 100%, justamente hablamos de un monopolio pero me refiero al comercio en términos delantánidos y por lo tanto han maniobrado los precios de forma tal de que el valor hubiera quedado tan tan por el piso tan abajo que después lograron a través de una estrategia económica simple, no demasiado complicado de entender quedarse y comprar los yacimientos en otras partes del mundo, es decir, seguir acaparando estos lantánidos. El gigante asiático para los negocios está teniendo muy en claro y para las necesidades a futuro del planeta de hacerse de los recursos estratégicos y en el caso de la administración de Trump sabemos también que directamente y entendiendo la característica del expresidente norteamericano lo amenazaron abiertamente en el caso de China con cortarle 100% el suministro de estas tierras raras. Ahora, ¿por qué también si uno se pone a pensar el negocio de acaparar y de tener muy aceitado los mecanismos para la extracción? Justamente porque uno de los puntos particulares de estas tierras raras es que si bien no son extrañas en el sentido de que se pueden encontrar en diferentes puntos del planeta no con demasiada dificultad pero el tema es que las complicaciones en realidad son para encontrarlas pero sobre la cuestión de las vetas ¿a qué nos referimos? Podemos encontrarlas en muchos lugares pero no con vetas abundantes en estado puro es decir en minas en las cuales se puede extraer mucha cantidad de material en la forma más natural posible o sea donde la concentración o esta ley de mineral que decimos siempre la cantidad o concentración de los materiales a ser utilizados buscados o requeridos por las empresas sobre la tonelada de roca y además el otro tema radica en lo económico y en relación a esto encuentro del rinde porque el principal problema de estas empresas de las que se encargan de procesar los minerales también tiene que ver muchas veces con que no merece llevar a cabo una prospección porque tienen un costo altísimo en relación a la cantidad de producto obtenido y a eso le sumamos por supuesto que es lo que decimos siempre muchas veces y ya lo vamos a mencionar a la brevedad comentándoles un poco sobre esta denuncia que hace una política argentina los materiales suelen venir mezclados y entre ellas en estos casos hay material radiactivo como el uranio o el torio entonces cuando están en esa mezcla en el caso de los lantanios aparentemente vuelve lo vuelve como inservible por eso hacen este gran esfuerzo por encontrar vetas puras básicamente y también tener en cuenta dos cuestiones fundamentales que son no sólo los rindes económicos sino también los problemas medioambientales que derivan de la extracción como toda actividad extractivista que siempre lo repetimos recordemos que Estados Unidos en su momento llevó a acumular el 60% de la producción mundial por las minas que tenían en California en el desierto de Mojave y en tanto debieron cerrar yacimientos en el año 2002 y recién ahora están retomando la producción si bien levantaron un poquito cabeza pero tiene que ver la mayor problemática con las cuestiones de contaminación y de pasivos ambientales y por supuesto que interín el desarrollo o el progreso que realizó China como emergente competitivo y que bueno hoy por hoy sabemos que va a la cabeza y tiene que ver sabemos justamente porque se habla de Groenlandia como el nuevo dorado de los metales raros Corea del Norte donde también hay evidencias de un yacimiento relevante de lantánidos de tierras raras pero la particularidad del gigante asiático tiene que ver con la pureza de los yacimientos que es sumamente alta entonces la consecuencia lógica es una extracción más barata y la industria no está para perder y a eso le sumamos un elemento más en el caso de China que es la laxitud de las leyes ambientales y laborales y contra eso no hay nada que hacer para quienes solamente ven en el capital en el dinero su dios pensemos lo siguiente digo desde el análisis y desde el sentido común la empresa Apple que construye los iPhones y los iPads en China también lo realizan allá particularmente por el tema de los costos se reduce muchísimo por aquellos lugares en base a justamente todas estas condiciones características y cuestiones puntuales que acontecen en China y mencionábamos hoy que queríamos comentar sobre y en relación a este mismo tema una denuncia pública que hace la investigadora socióloga y política Alcir Argúmedo aquí en Argentina que dio a conocer cifras que en nuestro país realmente son no solamente desorbitantes sino que son preocupantes sobre todo teniendo en cuenta en una economía de pandemia no solo a nivel mundial sino a nivel nación porque acá en nuestro país la verdad que la estuvimos pasando bastante duro respecto a la economía la pandemia creo que fue si bien la economía siempre estuvo tambaleante en los últimos cinco años fue profundizándose la crisis a niveles caóticos la pandemia lo que hizo fue darle un golpe de gracia y Alcir Argúmedo lo que hace es colocar un dato que realmente hay que ponerle el oído porque saben ustedes a partir de que nosotros también venimos trabajando contando comunicando denunciando sobre lo que hace el extractivismo en nuestro país que Minera Lumbrera está una de las primeras empresas mineras en nuestro país y que hoy son conocidas las consecuencias ambientales le comentamos para quienes no saben que Minera Lumbrera se encuentra en Argentina en la provincia de Catamarca y particularmente particularmente tiene el primer fallo en América Latina donde se procesa a una minera por el delito de contaminación le contamos a la gente para quienes no conozcan aunque ya lo hemos hecho en otras oportunidades Minera Lumbrera tiene iniciada una causa caratulada Juan González sobre denuncia que radica que radica en Tucumán en la provincia de Tucumán y que existe desde el año 1998 y en la misma lo que se hace es sentar en el banquillo de los acusados a Julián Patricio Rooney ex CEO de la empresa entre otros funcionarios es un fallo y es una causa que todavía se lleva a cabo desde hace 15 años que se está trabajando sobre la misma en la cual Conciencia Solidaria participa activamente como creyente tratando de que en algún momento finalmente se haga justicia ¿Y cuáles eran los datos que quería contarles estrictamente aparte de eso? Les hice una introducción de lo que era minera lumbrera pero Alcir Argúmedo lo que manifiesta y lo hizo también a través de Twitter de la red social que geólogos de la Universidad Tucumán analizaron barros de la exportación de minera lumbrera esto me hace acordar haciendo el seguimiento de la causa después de tantos años donde estaban los peritos y prueba contra prueba y seguimos tratando de sostener para que no prescriba esta causa determinaron justamente que el monto del contrabando de las denominadas tierras raras asciende a 8.267 millones de dólares a ver si se entiende la empresa minera lumbrera declara determinados minerales a la hora de sacarlos fuera del país declara tres tres metales pero de contrabando y en estos barros si estos materiales que los geólogos de la Universidad Nacional de Tucumán investigaron se encuentran 22 elementos más de tierras raras que vale aclarar que son más valiosas que el oro entonces si uno se pone a pensar en realidad el saqueo que en este caso simboliza 8.267 millones de dólares anuales es mucho mayor y uno termina pensando que no solamente y esto lo venimos trabajando esto ahora lo están denunciando pero quienes estamos en la causa sabemos que es así y lo venimos mencionando hace muchos años más de una década que no solamente existe el delito de contaminación como les venía explicando sino que también está el delito de contrabando y además de delinquir contrabandeando y contaminando siempre decimos que para que haya cuestiones por ejemplo en el caso de la industria extractivista que se puedan llevar a cabo con todas las irregularidades que demanda el caso hay una connivencia una complicidad entre el Estado es decir el sector público y el sector privado que son estas empresas y qué pasa en este caso también hay delito por incumplimiento de deberes de funcionario público todos aquellos funcionarios públicos que son corruptos y que permiten a través del uso de la administración pública que todas estas cuestiones acontezcan si las leyes se cumplieran y la administración pública funcionara como corresponde y no obrara como un medio o una herramienta más de las corporaciones la contaminación los pasivos ambientales la crisis económica en los países del tercer mundo como lo es la Argentina no acontecerían ni hablemos cuando digo datos que también pasó esta socióloga esta política argentina que mencionaban que en 2020 el contrabando de la soja y el maíz incautado tuvo un aumento del casi 56% en relación al año anterior o sea 2019 en valores monetarios se incrementó en 938% y las principales vías o sea el contrabando de granos por tierra son Salta Corriente Misiones Córdoba y Jujuy pensemos lo siguiente contrabandean con todo hay un contrabando generalizado y son recursos bienes comunes esto me hace acordar cuando una de las empresas la Pfizer de las vacunas a través de una investigación que sacó un medio peruano y también salió poco pero salió en Argentina en nuestro país en otros medios que mencionaban sobre el respaldo o las garantías económicas que pedía la empresa para negociar las vacunas bastante de forma bastante contundente salvaje tal vez casi violenta en sus formas poniendo los bienes comunes y los recursos a disposición de la farmacéutica entonces el nivel de corrupción al cual nos estamos enfrentando demuestra que para un caso o para otro objetivamente vienen por los bienes comunes vienen por el agua vienen por todo y bueno queremos pasarle a Matt porque yo mencioné lo de las tierras raras mencioné lo de la socióloga hice un poco introducción al tema sobre lo que estamos transitando con los lantanidos pero no es la única el único formato de la industria extractivista en el país ahora Matt va a comentar justamente sobre otros casos que tenemos porque no hablemos de Santiago del Estero no hablemos de Catamarca no hablemos de Salta de Jujuy de Tucumán no es solo en la zona norte de la Argentina apuntando a nuestro país que está aconteciendo la problemática de la megaminería le vamos a pasar a Matt porque tiene datos fuertes Matt muchas gracias bueno vamos directamente entonces a la información a mí me toca hablar específicamente de la megaminería en territorio cordillerano no en los altos picos de los Andes del sur y por lo tanto en provincias como por ejemplo San Juan Mendoza o Chubut y qué es lo que está pasando ya específicamente en Mendoza y en Chubut la megaminería está prohibida por ley o sea no podría ejecutarse por eso la lucha en esas provincias tiene que ver con que esta prohibición continúe por otro lado en San Juan el panorama es totalmente distinto donde el río San Juan nutre al valle de Tulum Uyum y Sonda y está trayendo mucha menos agua de lo que se había previsto el problema del agua una vez más el río San Juan debería estar trayendo 30 metros cúbicos por segundo y en los meses de enero y febrero está llevando en su cauce 19 metros cúbicos por segundo agudizando el estado de sequía en que la provincia se encuentra hacen falta 38 a 40 metros cúbicos por segundo para atender la demanda poblacional 38 a 40 se esperaban 30 están llegando 19 metros cúbicos de agua esto representa un déficit en el orden del 50% promedio no alcanza para atender la demanda de la población de la necesidad de este recurso iba a decir de este bien común vital e imprescindible para la vida misma se vienen tiempos difíciles para los sanjuaninos pero no para las mineras y tampoco para los políticos corruptos y obsecuentes que ya decidieron sacrificar a miles de personas por su ambición y para entender esto en mayor profundidad compartimos lo publicado en redes sociales desde los muy queridos amigos luchadores de la asamblea Hachal no se toca cito mientras se aumenta de manera estrépitosa la sequía en san juan sergio uniac gobernador de san juan tiene planeado para mañana celebrar con bombos y platillos la presentación del informe de impacto ambiental de la mega minera golpista lundingold y su proyecto jose maría este proyecto que va a utilizar 350 litros de agua subterránea pura por segundo 350 litros de agua subterránea pura por segundo subrayo este dato que nos está dando la asamblea de Hachal y sigue unos vos decís 350 litros de agua por segundo imagínate que estamos hablando y cuántos segundos pasaron ya y cuántos litros a cuántos litros equivale y tener en cuenta que las empresas mega mineras trabajan 24 por 7 los 365 días del año sin tener la posibilidad de carecer en este caso del agua bajo ningún parámetro en ningún momento entonces 350 litros de agua pura por segundo cuántos litros llevamos ya en lo conversado muchos 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 tantos como que justamente a lo largo de un día en 24 horas se trata de una cantidad de agua tal como atención 30 millones 240 240 mil litros de agua pura por día repito 30 millones 240 mil 24 horas obviamente durante 19 años va a estar funcionando si es que la provincia de San Juan lo aprueba este proyecto de lunding gold llamado José María esa agua potable sigo leyendo ahora a la asamblea Hachal no se toca agua proveniente de las nacientes de nuestro río Hachal contaminando la misma de forma directa tal vez escuche de fondo ahora mismo las gotitas de una hermosa y tranquila lluvia que está aconteciendo ahora en el noroeste cordobés bueno qué pasa entonces en Chubut esta es la situación en San Juan como decíamos qué es lo que está pasando hoy por hoy en Chubut más al sur en la Patagonia Argentina bueno pasa que la enorme movilización social y un informe científico y la dilación de la justicia suspendieron por el momento el debate para habilitar la mega minería en Chubut no puede haber como decíamos está prohibida por ley el gobierno provincial encabezado por Mariano Arcioni pretendía aprobar un proyecto de zonificación que permitiría la extracción de plata y cobre en la plena meseta eso pretendía ser el gobernador Arcioni dijo Arcioni la prioridad es el inicio de clases la zonificación minera puede esperar qué tema el inicio de clases tema que no podemos trabajar ahora porque estamos en otra cosa a la prensa local le dijo esto el gobernador Arcioni desestimando así una nueva convocatoria como la que fracasó el 5 de este mes la convocatoria para aprobar la zonificación y también indicó que continúa el debate sobre el proyecto oficial y el mejoramiento dado los tiempos que requieren porque somos respetuosos dijo Arcioni respetuosos de quien eso no está aclarado porque recordemos Arcioni el gobernador para ganar las elecciones y acceder al cargo público que ahora mismo ocupa declaraba ser antiminero y ahora está tratando de hacer esto otro de abrir la zonificación para que la minera se pueda instalar en la provincia de Chubut para poder saltar las prohibiciones de las leyes provinciales como la de Mendoza o la de Chubut las mineras proponen como técnica porque tienen prohibido el uso de cianuro con ambas leyes tanto con la ley mendocina como con la ley chubutense en el caso de Mendoza la ley 7722 y en el caso de Chubut la ley 5001 decíamos entonces tienen prohibido el uso de cianuro veamos qué es lo que están planteando las mineras entonces proponen la técnica de flotación que utiliza agua detergentes y reactivos para poder rescatar el mineral sea plata cobre el mineral que fuera el que están tratando de extraer y separarlo de la roca uno de esos reactivos que utilizan es el santato empieza con x santato se puede incluir este material este reactivo entre las sustancias tóxicas también al reaccionar con la con la poliacrilamida el santato genera bisulfuro de carbono que es un compuesto del cual se puede obtener chachán chachán ácido sulfúrico el santato puede derivar en ácido sulfúrico para poder dimensionar el grado de afectación al ambiente también es necesario analizar las características del proyecto navidad un yacimiento de panamerican silver que espera explotar hace 11 años el yacimiento navidad el estudio preliminar estimaba una producción de 15.000 toneladas diarias en promedio considerando una vida útil de la mina de 18 años hablábamos antes en el caso chubutense del proyecto José María que esperaba funcionar durante 19 años y ahora estamos aquí en esta otra provincia de Argentina hablando de un proyecto que espera funcionar también durante 18 muchos muchos años de contaminación del agua del suelo y de uso del agua en estas proporciones monstruosas que estamos charlando según el mismo análisis publicado en la página web de la compañía la producción de la planta de procesamiento iba a ser de 20 millones de onzas anuales durante los primeros cinco años y luego un promedio de 16,5 millones de onzas de concentrados de plata cobre y plata plomo que serían exportados para su refinación si esto con esta técnica utilizando el santato esta sustancia que puede derivar repetimos en ácido sulfúrico el santato sin embargo no figura en ninguna norma argentina como sustancia tóxica pero 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 en 2015 el senador Fernando Pino Solana recientemente fallecido presentó un proyecto de ley para prohibir su uso al incluirlo entre las sustancias químicas peligrosas y dañinas para el ambiente la iniciativa fue acompañada por Magdalena Odarda de Río Negro y por el actual gobernador de Jujuy Gerardo Morales nunca llegó al recinto esta propuesta para declarar al santato sustancia tóxica no se llegó a tratar por otro lado la mesa técnica del CONICET este organismo investigador de la Argentina uno de los más prestigiosos del cual hemos hablado muchas veces en estos programas de Consciente Colectivo junto con el Centro Nacional Patagónico informaron cito textual el río Chubut es uno de los de menor caudal de la Patagonia que a su vez abastece el recurso a más del 50% de la población sumando a su uso en la producción del valle y que la mega minería lo pondría en peligro según este informe recordemos de la mesa técnica del CONICET y del Centro Nacional Patagónico no es un río caudaloso el río Chubut y sin embargo abastece el 50% de la población de la provincia y a la producción también del valle y la mega minería obviamente lo pondría en riesgo en serio riesgo además el estudio agrega que el cambio climático provocará una reducción del caudal en las próximas décadas más reducido todavía a causa del cambio climático y cito nuevamente sumado a las condiciones de escasez de agua de la región los escenarios de cambio climático por sí mismos generarán situaciones preocupantes de estrés hídrico en el futuro en las últimas décadas se han registrado cambios en las variables climáticas que regulan la disponibilidad de agua dulce en nuestra región ¿sí? lo que venimos charlando en este espacio de Consciente Colectivo durante prácticamente todos los treinta y pico de encuentros que llevamos siempre hemos hablado de la importancia del agua de su importancia fundamental mientras se escuchan las gotitas de agua cayendo aquí en Córdoba siempre siempre hemos rescatado la importancia fundamental de este bien común imprescindible para la vida misma de todas las especies de este planeta y que está siendo puesto en riesgo en mucho riesgo y a nivel global no aquí en la Argentina solamente sigamos un poquito más con la situación de Chubut si el proyecto se concreta se desarrollará en la cuenca de Sacanana los argumentos oficiales sostienen que se trata de una cuenca endorreica es decir que no se comunica con el río Chubut sin embargo los científicos aseguran que los acuíferos de esa región podrían ser sus reservorios de agua del futuro cuando el caudal del curso de agua disminuya por efectos del calentamiento global lo que actualmente no estaría entre comillas en riesgo en lo futuro podría ser imprescindible para la vida y ya se habría puesto en riesgo por estos proyectos nuevos el debate político respecto de todas estas cosas después de todas estas problemáticas está suspendido actualmente queda en suspenso es más importante el comienzo de las clases es más importante que este año en la Argentina habrá elecciones y no hay que estar dando noticias que puedan torcer hacia un lado o hacia otro las decisiones electorales de la población ¿no? obviamente entonces el debate está suspendido por ahora queda latente pero la movilización popular está más activa que nunca ante el temor de que nuevamente como ha sucedido en tantas ocasiones se legisle a espaldas del pueblo y así con estos aportes estas este intercambio esta construcción conjunta con quienes están de ese lado escuchando con Marcos y con nosotros dos quien les habla Luciana Gagliardo y Matt Ruiz desde Conciencia Solidaria damos por cerrado este espacio de hoy y nos reencontramos Dios mediante la semana que viene en otra emisión de este espacio que titulamos Consciente Colectivo muchas gracias un abrazo para todos muchas gracias gracias